En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a permanecer en Él, esté con todos ustedes. De Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo he sido enviado por el Padre que tiene vida y vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Alimentarnos de Jesús, especialmente de su cuerpo y de su sangre, hace como fruto no sólo que en ese instante esa persona se une a Jesús, como expresa San Pablo tan bellamente cuando dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Porque la presencia de Jesús de Eucaristía en la persona que comulga, Eucaristiza toda su vida. Y no por un momento insisto, sino que el que comulga permanece en Cristo y Cristo permanece en él. La permanencia en Jesús, el quedarnos con Cristo y que Cristo se quede con cada uno de nosotros, se va intensificando de comunión en comunión. Ojalá que cada domingo y de ser posible a diario procurásemos alimentarnos del Señor. Y si no es posible hacerlo de modo físico, hacemos comunión espiritual, como nos recuerda este Evangelio diario. Y si no es posible esto, podemos hacer comunión con Cristo, partiéndonos y alimentándonos y compartiéndonos con los demás, especialmente con los más pobres. Siempre es posible compartir y permanecer en Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que siempre permanece con nosotros, pero que nos invita a permanecer en él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.